Los allanamientos realizados principalmente en Colonia, Montevideo y Juan Lacasse culminaron con 31 personas detenidas que están siendo investigadas a esta hora por narcotráfico. Así lo confirmó el jefe de policía de Colonia, comisario general Johnny Diego. Desde hace más de dos meses que se venía investigando esta operación, si bien teníamos la información básica, pero el profundizar la investigación nos fue llevando cole al mecanismo de la banda, traer la droga desde Montevideo hacia Juan Lacasse, de Juan Lacasse hacia Colonia, Sacramento y allí hacer la distribución. Y la venta también, obvio. ¿Qué fue lo que se incautó? Las cantidades totales no las tengo, recién se está haciendo la parte administrativa de la incautación, pero se incautó marihuana, cocaína, municiones de proyectiles de diferente calibre, cartuchos mejor dicho, y bueno, dinero y celulares. ¿Cuáles son los delitos que se están investigando? Bueno, suministro de drogas, asociación para delinquir, básicamente tenencia ilegal de municiones, verdad, que es uno de los temas, y alguna otra cosa que seguramente va a surgir de las interrogatorias. Las personas detenidas son las responsables de las organizaciones. Según confirmó el jefe de policía de Colonia, varios de ellos estuvieron implicados en los disturbios registrados días atrás en el barrio El General. Son los, digamos, los cabecillas de la organización, por decirlo así, los que traían la droga al departamento desde Montevideo, los que distribuían la droga en distintos lugares, Juan Lacase y acá en Colonia de Sacamento, distintos, por ejemplo, en el general, es uno de los puntos donde tuvo fuerte incidencia, porque, ustedes se acuerdan de los incidentes en general, bueno, había una estrecha vinculación con este tema, con el tema de la droga, que nosotros ya sabíamos en aquel momento, pero bueno, era parte de esta investigación, entonces hubo que hacer de cuenta que no había pasado nada. El operativo fue denominado Potri Derby, en homenaje a uno de los caballos más queridos del exministro Jorge Larrañaga. La resolución judicial será conocida en las próximas horas tras la audiencia de formalización. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.